Cuando son las 10 y 20 en punto de la mañana, soledad en la capital del Turia, del día 4 de noviembre del año 2021, saludamos a una leyenda del fútbol español, nada más y nada menos que a Roberto López Ufarte. Nos vamos a San Sebastián con Roberto López Ufarte. Roberto, buenos días. Buenos días, es un placer estar contigo. Bueno, Roberto, para mí también es un placer que hayas aceptado la invitación para estar presente en este canal YouTube. Te damos la enhorabuena por la trayectoria futbolística tan impresionante, el palmarés, los años jugando. Y bueno, cuéntanos un poco de tus inicios, comenzando en la Real Sociedad, esa Real Sociedad legendaria, mítica, con Luis Miguel Arconada, con Satrustegui, con Jesús Mari Zamora y bueno, con un elenco de futbolistas que han formado parte de la historia brillante del fútbol español. Bueno, como yo creo que la gran mayoría sabe, yo debuté con 17 años, o sea que en esa época no era fácil debutar con 17 años en una Real Sociedad que se estaba construyendo de cara un poco al futuro. Todo fue un poco precipitado en mi debut porque yo vine de un partido, de un torneo internacional juvenil con la selección española en el torneo de Mónaco, donde allí me bautizaron como el pequeño diablo. El príncipe reñero preguntó a unos periodistas que estaban ahí al lado, y dice, ¿quién es ese pequeño diablo? Y con ese apodo me quedé durante toda mi trayectoria futbolística. Lo cierto es que en la Real, en esos tiempos, pues conseguimos hacer un buen grupo de buenos futbolistas. Bueno, un grupo histórico que ha pasado a los anales de la historia del fútbol español. Así es, porque yo creo que esa alineación, por lo menos aquí en Guipúzco hay sobre todo, y yo creo que también en España, la gente la recuerda, desde Arconada, Celayeta, Gorri, Cortabarría, Olaizola, Diego Alonso Zamora y Dígoras, Satursegui y López Ufarte. Entonces yo creo que... ¿Y Zamora? Sí, sí, Diego Alonso Zamora, o sea, en el centro campo. Y también luego estuvo Uralde. Uralde, Vaquero, o sea, fueron entrando gente joven, pero es cierto que esa hornada, digamos, de 11, 13 jugadores, pues fue que además no nos lesionábamos nunca. Que eso es curioso con respecto a lo que está pasando ahora, que la gente se lesiona porque dicen que juegan muchos partidos. Es verdad, eso es cierto. Pero en esos tiempos también nosotros jugábamos, pues, los partidos de la liga, en la selección y también en Europa. Por lo tanto, pues, bueno, yo creo que tuvimos esa suerte de no lesionarnos mucho. Cuéntanos, Roberto, por qué el entrenador argentino, creo que fue seleccionador de Argentina en el Mundial 1978, y Diego Armando Maradona, bueno, la estrella mundial de Diego Armando Maradona, te querían para el FC Barcelona. Bueno, lo que está claro es que en esa época, como destacábamos y ganábamos ligas, pues todos los jugadores se podían apetecibles por otros clubes. En mi caso concreto, yo tuve dos posibilidades de salir, que no eran reales porque al fin y al cabo, la Real no te dejaba salir en esos tiempos, salvo que quisiese el club. Entonces, el primer club que vino a buscarme fue el Barça, con Diego Armando Maradona y César Luis Menotti. Sí, César Luis Menotti. Sí, sí, que vinieron a buscarme, digamos, y de hecho tenemos esa foto que tienes detrás tuyo. Pues esa foto nos la hicimos en Atocha después de que se hablaba de que Maradona había pedido mi contratación. Bueno, el estadio histórico de Atocha, ¿eh? Sí, la Real no dejó ni quiso entablar conversaciones porque dijo que yo no podía salir en esa época y por lo tanto ahí se acabó. En Madrid también hubo un momento que también pujó por intentar que yo saliera, justo antes del Mundial, eso también hay que decirlo. Querían formar una delantera con Juanito Santillana López Sufarte. Madre mía, Juanito Santillana, nada más al aparato. Sí, y entonces lo que pretendían era hacer que Santillana metiera muchos goles con los centros nuestros, tanto de Juanito como mío. Bueno, tú eras un extremo con una calidad, una técnica depurada con pierna izquierda, ¿eh? Bueno, la verdad es que yo era diferente a lo que se estilaba en esos tiempos. Sí, bueno, de los extremos izquierdos de la vieja usanza. Sí, en el País Vasco la verdad es que todo era más de fuerza y salvo Zamora, que era un poco con el que yo me entendía muy bien, pues los demás eran más de fuerza y la verdad es que y de gente que luchaba y trabajaba. Yo creo que la Real de antaño era un equipo muy equilibrado. Equilibrado en todos los aspectos. Una buena defensa, un gran portero, por supuesto, un centro campo trabajador. Mítico, Luis Arconada. Y técnico. Y luego arriba, pues teníamos dos torres que en cualquier momento, si había necesidad, les dábamos el balón arriba y ellos siempre ganaban eso. Vamos, una dupla de ataque contigo con Satrustegui y también con Jesús Mariza Mora. Bueno, insustituible en sus tiempos. Roberto, me vas a permitir que puedas saludar a un gran amigo mío. Fue compañero de muchísimos años de pupitre en el Colegio Olvedad. Antonio Casterá. Bueno, pues nada, simplemente saludar a Antonio. Me imagino que le gustará volver a oírme o verme. Lo cierto es que yo creo que en esa época todos los jugadores pues creamos una ilusión, digamos, en España, digamos, porque la raza o sea, que ganase dos ligas, una supercopa y también la Copa del Rey, pues yo creo que no está al alcance de muchos equipos ni de muchos jugadores. Bueno, Roberto, cuéntanos tu etapa también en la selección española. Bueno, con la dirección técnica de José Emilio Santamaría, yo me acuerdo haberte visitado a ti en la selección española, a Miguel Tendillo, a Enrique Saura, bueno, a todos los componentes en el parador nacional, Luis Vives, en febrero del año 1982, iba yo a las tintas EGB, a tercero de EGB, y bueno, el parador nacional del Saler, un lugar paradisíaco, donde estabais concentrados ya de cara a las puertas del Mundial 82. Bueno, decir antes que nada que en esos tiempos teníamos un gran equipo, y de hecho, en todos los partidos amistosos que hicimos antes del Mundial, es que los ganábamos todos, todos porque el equipo era muy bueno. Llegó al Mundial, y yo, no hay que buscar excusas, porque los primeros que no estuvimos a la altura fuimos los jugadores, pero lo cierto es que... Sí, déjame un segundo que diga un poco las estadísticas, ganaste, perdón, empataste ante Honduras, 1-1. Con gol mío, de penalti. Sí, ahí jugamos bien, lo que pasa es que no marcamos, tuvimos la posición de balón todo el rato, pero antes Yugoslavia creo que marcó Juanito de penalti, y luego el gran Enrique Saura marcó el gol del único triunfo de la selección española en el Mundial 82, y luego Antigrán del Norte creo que se perdió 0-1, ¿no? Así es, entonces lo que quiero decir es que quizás la planificación no fue la más acertada, y digo, y te voy a explicar el porqué, quizás porque nos fuimos a, nos llevaron a Molina para hacer una mini pretemporada, yo creo que eso fue un error, porque además ahí estábamos bajo cero, un frío helador, y luego llegamos a Valencia con más de 40 grados, o sea, a orillas del mar mediterráneo, y además nos pesaban a todas las piernas, Gordillo siempre recuerdo que decía... Hombre, Rafa Gordillo, un auténtico, bueno, por banda izquierda era demoledor. Sí, decía Gordillo, ¿cómo es posible que me pese tanto las piernas cuando era un jugador, un portento físico, que corría la banda izquierda, de arriba abajo, de arriba abajo, y no se cansaba? Y en el Mundial, pues él tampoco podía correr, o sea, que algo no funcionó, pero independientemente de eso, también debo decir que los jugadores tampoco estuvimos a la altura, porque no es normal empatar con la Honduras cuando teníamos una posición de un 80% con muchas ocasiones y nos marcamos, y luego nos fuimos al grupo de la muerte, que seguramente ahí pues ya nos pesó ya demasiado. Tengo que decir, y perdón que te corte, que Santa María aún era un gran seleccionador, pues no pudo con esa responsabilidad o con ese grupo nuestro de jugadores que de alguna manera no dimos la talla. Y luego ya, bueno, los partidos entre Irlanda y Honduras, creo que se jugaban en la sede de Zaragoza. No, no, nosotros todos los tres partidos jugamos en Valencia. Las otras dos selecciones Honduras-Islanda del Norte juegan también sus partidos en Zaragoza, pero luego ya nos fuimos a Madrid a jugar frente a Alemania, una Alemania con Klaus Fischer, con Rummanigge, bueno, con Hans-Peter Briegel, con Karls, con Klaus Fischer, con Pierre Lisbowski, bueno, aquello sí que era una constelación de estrellas, que se perdió el partido y luego frente a Inglaterra, bueno, se empató y quedamos eliminados de seguir en el Mundial. Mundial que, por cierto, ganó Italia en el Santiago Bernabéu y bueno, los goles de Rossi, Altobelli y Tardelli derrotaron a Alemania en una noche donde el presidente de Italia, Sando Pettini, bueno, disfrutó de lo grande, ¿no, Roberto? Así es, lo que sí hay que decir que al ser al ser segundos en el grupo, nos fuimos al grupo de la muerte y entonces ese grupo de la muerte que era Alemania e Inglaterra, pues en esos tiempos daba la sensación que eran superiores a nosotros y no pudimos ganarles y es cierto que, bueno, ese Mundial luego se desarrolló sin nosotros, con Italia y con Paolo Rossi, que yo lo recuerdo también porque además tengo un hijo que se llama Paolo, yo no sé si lo puse por Paolo Rossi, pero lo cierto es que Italia ahí pues jugó mucho y fue la revelación digamos del Mundial. Pues sí, Roberto, un abrazo muy fuerte, hoy vamos cortos de tiempo, esperemos otro día, bueno, a charlar un poquito más de todo el fútbol español en general, hoy hemos repasado un poco la historia de lo que ha sido tu trayectoria, de lo que ha sido también la Real Sociedad, de lo que ha sido la selección española y de lo que ha sido un escenario vintage del fútbol español. Roberto, un abrazo desde la capital del Turia, bueno, a donde estás, a San Sebastián. Bueno, un saludo y muchas gracias. Roberto, a ti un gran abrazo y enhorabuena por tu trayectoria, un profesional, bueno, Roberto López Ufarte, un extremo izquierdo que hizo historia en la Real Sociedad, en la selección española, con una calidad humana de diez y un jugador extraordinario, una de las leyendas del fútbol español. Cuando son las diez y treinta y dos minutos de un cuarto de noviembre del dos mil veintiuno, despedimos la conexión ya con San Sebastián y con el gran futbolista Roberto López Ufarte. Gracias por ver el video.